El creador de OnlyFans, Leonid Radvinsky, tiene 42 años y un patrimonio neto estimado de 2.100 millones de dólares. Se trata de un ucraniano estadounidense que lleva una vida bastante enigmática que se ha convertido en el magnate de la pornografía gracias a la famosísima plataforma, OnlyFans. Sin embargo, a pesar del secretismo sobre su vida, hay algunas pistas que dan referencias de él. Su familia se mudó a Estados Unidos cuando él era apenas un niño y se establecieron en Chicago. Pero ahora vive la mayor parte del tiempo en el estado de la Florida. En su propio sitio web, Radvinsky dice que ha pasado las últimas dos décadas creando empresas de software y contribuyendo al movimiento de código avión. Y fuera de la programación y la filantropía, es un ávido lector que siempre está listo para una partida de ajedrez y que aspira a ser piloto de helicóptero. O por lo menos, eso también lo señala su propia página web. Pero OnlyFans no es el primer negocio de Radvinsky que ha estado vinculado a la industria de la pornografía. En los años 90, fundó una empresa de referidos para páginas web llamada Cibertaña. Y la compañía ofrecía a los usuarios vínculos para tener contraseñas que accedían a contenido, entre ellos contenido pornográfico. Y además fue dueño de un exitoso negocio de cámaras web para Doom. Fenix, que es la empresa propietaria de OnlyFans, está registrada en el Reino Unido, a pesar de que Radvinsky tiene su sede en los Estados Unidos. El negocio está teniendo un crecimiento tan grande que solo en el último año el número de creadores de contenido de la plataforma aumentó un 47%, con lo que llegó a 3.2 millones. Mientras que el número de usuarios creció un 27%, alcanzando los 239 millones de usuarios. Pero la plataforma también ha enfrentado críticas por parte de reguladores y de gobiernos que se preocupan porque está abierta a los menores de edad. Por supuesto, como todas las demás plataformas pornográficas. ¿Y ustedes son seguidores de OnlyFans? ¿Conocían la historia de su creador? ¿Por qué creen que puede ser superior a otras plataformas pornográficas? Leo sus respuestas en los comentarios y los invito a seguirme en mi canal de YouTube para entender lo que pasa en nuestro mundo y vivir en contexto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!